wow señores como estamos como estamos me encuentro en un lugar muy icónico pero no solo y como estamos mucho gusto y este lugar es emblemático y nos hace recordar a uno más que todo de la selecta te guardar la selecta fíjate que yo lo que me recuerdo de esa hamburguesa que sacaron una hamburguesa que se llamaba la selecta que yo me llevaba varias hamburguesas para venderla me metí al estadio y sacaba una al medio tiempo y la madre me quedaba viendo en las otras me decían caballo y dos bolas dos bolas sí o sea que este lugar te trae recuerdos a vos también sí aparte que aquí me traía mi papá en aguilares no 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 cuando había en varios lugares si lamentablemente yo me acuerdo que en santana también había uno pero de ahí desaparecieron todos por qué razón no lo sabemos si lo que pasa es que creo que una un litigio ahí con la marca y porque esta viga es creo que no era 100 por ciento salvadoreña sino que era de de una franquicia y de ahí se metieron con un problema y desapareció ahora es 100 por ciento salvadoreña pregunta dónde nos encontramos hoy para que la gente sepa estamos en aguilares desde el 2000 bueno no sé de cuándo funciona este pero abrieron eso fue el primero que abrieron en el país otra vez después de 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 tanto o sea que estamos pues de monte en los originales si esto fue estos y son los originales si este es el original fue el año era como los mejores que no los stories chafas y si es que es que me dejan solo y grabó tal vez grabó el 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 big es falso a mí me acuerdo que me gustaba una pita pita que la gente comente en los comentarios hoy yo en los rótulos veo que hasta apoyos venden mire si nombre si bien es una gran cosa así que podemos proceder yo digo que sí señores acompáñennos en esta experiencia bigota y la señores miren estamos en el original billes la verdad y yo me siento buenos días mira lo que hay aquí en el camino se va a encontrar por ejemplo el agachón y el hambre no aparte de eso es que veníamos con aire relajaditos bien doblados los dos y invierno tamales pero la gente este mira en 1982 nació en colón en el salvador y en el año fue sustituido los datos cantamos si se llama inate nueve colones nos estamos hablando uno como uno 15 dólar mira el vídeo porque me va el big es miren señores este es el billet de los héroes de 1974 mira pero entonces la gente la gente que todavía guardaba vasos porque ahí no es eso que ves ahí no te lo venden sino que la gente de los recuerdos le ha traído a ellos y se los da para que los o sea es como un mini museo mira lo que mira buenas y este es el museo que dice aquí el los legendarios miren miren ahí el combo 1 vale 8 7 6 5 de varios aquí están miren aquí están mira para que vos digas el cuero que te vas a trabar y para que no anden diciendo miren y vienen con bastitos señores aquí está también mirado yo creo que a mí me va a dar una fiesta la tira la tira de qué especialidad de que hay de jamón jamón, pollo, peperoni, chorizo, vegetales, queso jamón, pollo una de jamón una de jamón una de jamón para llevar tu compagranal normal 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 te hermana Tati la especialidad de esos pavos las gracias de esos de esas tristes no le dieron té la no, capo esta o no 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 me parece que hagan la comida no, no no miren siempre que tiene la mano que si le voy a dar de lo mío de eso hermana Tati pues si para no comer un día de que no pero eso fue eso fue el inicio del día ahora ya se hungry miren Ahí está, chiquita Especialidades de estafa ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Esta viga es media libra Yo quizás esta Con precio adicional, usted le puede poner una, doble o triple carne ¿Te acuerdas? Yo si cebolla la voy a querer esa Permíteme, voy a decir que si le puedo dar la botella conmigo Oh Ahí abajo están los vasos En las casas siempre, siempre había un vaso de esos ¿Te acordás que ese vaso era en play toma? A la hora del almuerzo Porque el que agarraba más las copas ¿Yo de una de esas? De una carne, doble carne ¿De una? Una, $8.75 Estaría bien un poco con comida de milagrán Sí ¿En el vaso grato? Ajá ¿Las papas? Mira, hay, ya viste que hay de tres tipos de papas ¿Sí? Hay de esta, de... Yo quizás de esta mismo Sí A ver, ¿quién? Pexi ¿Cómo se agrega a su orden? Solamente $10.35 Bueno, señores Puedo cambiar mi papas con las... ¿Papas bien le pasé? ¿Papas bien le pasé? ¿Papas bien? ¿Papas bien? ¿Papas bien? ¿Papas bien? ¿Papas bien? Bueno, señores Ahorita Hicimos el pedido Que es lo que... Ahora es... ¿Dónde nos vamos a sentar? Aquí viene el gran pedo Ajá Fíjate que... Señora ¿Cómo hace cuando la gente es gorda? ¿Cómo? Viene a comer aquí Y no cabemos en las mesas ¿Y te hacen para cenar? ¿Sí? Ajá ¿Ah? ¿Ah? Ah... No somos los primeros obesos Que venimos a la sucursal de Bigger Jajajaja ¿Cómo? Tal vez un banquito Un banquito de hierro Mira Hay que ver una amplia No... No cabezo Crebo Sí Bueno, señores Fíjense que... Ese es un problema Un por ciento cuando yo vine La vez pasada Yo en el... O sea, hace como unos dos años vine Y hice esa observación De que... ¡Mmm! ¡Mmm! Tenía que pensar bajar los obesos Sí, la verdad que... Sí, sí Aunque aquí el que está medio, medio rolo Está dando el culo ahí, mira Sí Y Dogor Es Dogor Ajá Bien enseñado ahí aquí, ve Ya no se diga nosotros Topamos ahí ¿Cierto? Eso... Eso es un problema Pero ahí hay... Bueno, no... ¡Ah! ¡Sí cabemos! ¡Ah! Venía a ver ¡Ah, no! Está amarrada, está topada Las voladas Yo pensé que se podía hacer la mesa No se puede Bueno, ya vamos a buscar una solución Aquí hay mesa, ve Ahorita no Ya... 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 ¿Cómo queda? ¡Juela! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Ajá Pero mire, fíjense qué Yo digo que esas sillas, ¿no? Sí De esas de madera que tienen ahí De esas quizás sí, man Pienso yo, man No les pasa muy seguido eso, ¿no? Muy bien Ahorita solucionamos El vigue, señores Bueno, déjenme Que nos dejen en los comentarios ¿Cuál era la que les gustaba a ellos, man? Sí Eh... Las selectas Y la media libra La libra entera Yo una vez me harté tres de una libra Tres de una libra En el... En el estadio Mira, como no es... No es... No es... Publicidad pagada Ajá ¿Qué vamos a hablar de la realidad? Y que la gente cuente ¿Por qué piensan de que el vigue cerró En aquel tiempo? Ajá Porque por algo cerraron Sí ¿Vos tenés algún concepto de por qué? No, 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 no La verdad, no... No sé, simplemente No entendía por qué algo tan rico Ya no estaba en el país Sí Sí No, yo... Yo creo que yo sí vi el proceso del cambio de la carne Ajá Ajá Pero... Que la gente es mejor que la gente... ¿Los diga, va? Sí Ok Mientras vamos a solucionar nuestros problemas de obesidad Aquí 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 Vamos allá Wow, lo solucionamos, va? Sí Para todo y solución en esa vida, va? Guache Quiero que vean... ¿Ve? ¿Ve? Cholada No se ve la silla, pero... Ahí está De madera pedimos Algo de lado vamos a estar, pero... Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay, que vamos a hacer Así que, mira Nunca hablaste por teléfono vos con eso, con el tic-tiric Yo ocupé... Yo ocupé... Yo ocupé antel Ajá Antel, cuando te llamaban, que tenías llamadas Ocupé antel, ocupé... Las de monedas Ajá Ocupé la locura publicel Ajá, pero ese... ¿Sabes qué es el tic-tiric? ¿Tic-tiric? Ajá ¿Por qué? ¿Pero sabes qué es eso? No El tic-tiric No, no habéis que... No Vaya señores Fíjense que esos teléfonos Precisamente Como aquí en el país se rebusca uno, va De los encendedores Traen una... Una cuestión que da una chispa eléctrica Un... Un voladito que le dice... Así Con un cablecito Ah... Entonces... Eso Esa chispa eléctrica Le ponías al cable eléctrico que tiene ese ahí Donde agarras el teléfono Para que te estirara monedas No, no este... Él... Cuando volví así así Se programaba como que le había caído una moneda Y podía hablar Que frambuleto este monstruo Ja, 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 ja Yo cada vez que lo viro había caído porque... A mí... Bueno, yo estaba pequeño entonces Y un cipote más grande que a mí Me enseñó eso Por cierto, me lo vendió En cinco colones En aquel entonces Y me dijo... Por eso podías hablar Y por cierto... Le hablé a la hermana Margarita Que era... Varias veces En la... No, pero también estuve en la era del viper Yo andaba un viper Viper... Estamos hablando que... Imagínense Eso fue cuando Margarita tenía 15 años O sea... Yo la conocí a ella cuando tenía 15 años Y... Y... Y por otro tipo de tema grande Me enseñó lo del tic-tiric Y nos resolvió el... El problema de comunicación por mucho tiempo No... Y fíjate que... Si te fijas... Ese es el punto Esa es la magia de venir a comer a este lugar De que no hay persona que no empiece a divagar su mente Ajá En cosas de antes Y puede hacer que eso sea positivo Que... Que te acordes de cosas chivas Porque... De que tantas cosas no te puedes acordar, vea O sea... Venir acá no es solo venir a comer algo del pasado Sino también acordarte de... Del pasado también Sí, la verdad que es bueno Recuérdense que... Recordar es volver a vivir Ahora... Mi pregunta es... La hermana Tati... ¿Ha tenido alguna experiencia en los días? Vinimos a comer, vea Nosotros No, pero anteriormente No, es que ella solo conoce el de esta era El de esta... Ah... La era millennial Ajá Sí... El de ahorita El colágeno El colágeno Sí Este... Ja, 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 ja Y nosotros Todo petarro, pañores Pero... Nos vamos a recordar O sea... Y usted no... ¿Cómo hacía para hablar por teléfono? No había teléfonos dados de moneda por su casa Mmm... No, yo como no dejé como... Estaba chiquita usted va Sí... Mi mamá sí me contaba de que... Los teléfonos que eran así Ajá Y ahí en la colonia había uno pero desarmado O sea que ya se habían robado Cuando ya se habían robado Sí... Yo... Yo conocía un tiempo... Estuve en el tiempo que empezaron a salir bastante los ratoneros O sea que la marca revolveaba las monedas Ajá Y hubo un maje que hizo la... La... De los piperos Que... Que... Que toda la noche pasó y arrancó Y se lo puso en el lomo El maje se lo llevó al barranco Sí... Y pasó como tres... Tres días queriéndolo abrir El... El teléfono Sí... Hasta que lo abrió Sí... Sí... Señores... Si ustedes de... De lo que hemos estado hablando Conoce algo Dejen unos comentarios Nos encanta Y si he llegado a este punto del video Déjenme un emoji de teléfono por favor Ya van a venir las hamburguesas Y vamos a comer rico Ya vino mira Lujo de hamburguesas mira Que belleza Que te pediste por una pita Sí... Mira... Y con té Gracias Oh... Ey... Este vaso Ey... Oh... Regalito de Dios dice Grave Estará en la colección Pero bueno Así que... Hermana Tati Y esa es la tuya Que chiquita Sí... No me da hermana Tati Después va a andar pidiendo almuerzo Sí... Este es el almuerzo Ajá... Como diría Almuerzo de cena ¿Vean a andar pidiendo almuerzo? No es que la cena ya sabe que yo lo voy a cocinar acá Ah no Lo peor Pescado con crema Pescado con crema Pescado con crema Bueno señores miren que hamburguesón Huelan Yo voy a proceder con este hamburguesón Y ya les voy a contar como estuvo porque Vi esas hamburguesas al carbón Miren que rico la verdad y que Lo que uno se espera Mira, mira que está chula Es suave va Sí... Y la carne Y la lechuga que le ponen es así tipo De las que fueron a comprar a la tiendona Ahora en la mañana Sí... Ahora en la mañana Pero bien rica señores Recomendadísimo Miren tomate Ay... Es que viene bien surtida Vean... Enseña esa que está entera ese pedazo Vean... Qué bueno Yo por... Por grabar Dice esa Dice esa pero yo si me la como miren No be... Por pedazo Como siempre estoy desarmando todo El integrador de comida eh Qué fue lo que se comió la vez pasada Un pan... Un pan con pollo Con... Con tortilla Madre... Le echa... Le echa... Le echa... Le echa... Le echa... Limón a la sopa de tortilla Dujo de curso va... Así me la como por pedazo yo... Dejalo en los comentarios digo... Si usted tiene alguna forma... Diferente de comerse la hamburguesa... O algún plato especial... Comente... Bueno señores... Que rico estaba va... Si hombre... Una belleza la verdad... Le hemos pasado muy bien... Me gustan estos videos... son de comer y que son de hablar del recuerdo de los años de los años aquello para aquellos diciembre que a pesar de que estábamos jodidos pero éramos felices en lo que se pendece comer una burguesa de esta era mira y quiero quiero nada más tocarte un punto bien bien venir para acá como ha estado la inflación viejo yo cuando vine un combo este precio de un combo nueve dólares porque es lo que uno está acostumbrado a pagar pero mira 9 95 de colon estamos hablando que 114 de dólar o sea la big de luz original o sea estamos hablando y si preguntamos cuánto cuesta hoy 990 pues en mil la big de luz original preguntemos cuánto cuesta hoy con frutas más y pero big de luz original bueno sólo para preguntar buenas no es mi vaso es una pregunta cuánto cuesta la big de luz original de dólar 645 a 115 que valía antes guau muchas gracias bueno la verdad es que es así como para que miren los estudios bien más que de él es el vato y le van a dar uno bye 2 2 que no llora no mamá o no la verdad le hemos pasado muy bien la gente la gente es bastante muy amable muy amable se tomaron fotones sí y este por cierto puede darte un desayuno y sí desayuno y todo miren completo miren gracias bendición de dios dice también me la regalito de dios siempre había uno de esos en tu en tu casa cabal así que señores a comer a vigues el más cercano y a divagar la mente señores nos despedimos así que pásenla bonito señores y como el duende nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.